Tenemos algunas preguntas para hacerle a Luis Alberto Lacalle Pou cuando se acerque a este escenario. Muchas gracias. La primera de las preguntas es, doctor Pou, ¿cuál es su opinión frente al FONASA y cuál es su propuesta del plan de salud? ¿Eso se le hizo un uruguayo? ¿Eso se le hizo un uruguayo? A ver... Ah, no lo vamos a mandar a la paliza, pero... Lo puedo leer, lo puedo leer. Alejandro Salsamendi. No. De Johnson & Johnson. A ver... Voy a... No, sí, ya lo miré a ustedes, están quejándose, ya todavía no asumimos. Silencio, por favor, muchísimas gracias. ¿Me conseguís un bañito de agua, una copa de agua, por favor? ¿Sin gas? Voy a suscribir algo que dije al principio, que es que no tenemos complejos refundacionales. O sea que lo que está hecho y está bien lo vamos a mantener y el resto lo vamos a mejorar o cambiar. En 1987, mi partido político presentó un proyecto de Sistema Nacional Integrado de Salud. En ese sentido, se avanzó por parte de este gobierno que no contó con nuestro apoyo. Para nosotros había serias deficiencias en la salud pública y algunas deficiencias mutualistas, sobre todo algunas mutualistas fundidas que al fin y al cabo se terminaban levantando con fondos públicos. Bueno. El hecho es que se juntaron. Gracias. Y el sistema ni es nacional ni es integrado. ¿Qué te quiero decir con esto? Para que te hagas una idea. O sea, la salud pública en nuestro país tenía un millón doscientos mil usuarios. Es la mutualista más grande. Hace. Y perdió aproximadamente doscientos mil usuarios. Que son afiliados que fueron al mutualismo, al privado. En ese interín, la salud pública aumentó un veintisiete por ciento de su presupuesto. O sea, matemática básica, bajaron doscientos mil, subieron un veintisiete por ciento de su presupuesto. Hay más recursos per cápita. Bueno, la salud hoy es de los grandes dramas que tenemos en nuestro país. Primero, porque no se integró. Pasa sobre todo en las zonas de campaña, del interior. Que si el médico es de la mutualista o sigue de salud pública, si atende uno o no, si atende el otro. Que si la infraestructura es de la mutualista o del otro. Es así que hay comunidades nacionales, el pueblo de Palmita, que quizá alguno lo conoce, se autoconvocó a esa ciudad y que dijo, vamos a hacer un sistema nosotros. Agarraron a los leones, los rotarios, convocaron a los médicos públicos, privados, ambulancias, y dijeron, bueno, vamos, si todos pagan el impuesto, si todos de alguna manera mantenemos la salud, ¿qué culo tengo yo que la ambulancia sea pública, los remedios privados y el médico público? Entonces, lo que no ha habido es un monitoreo y un mapeo de presencia de recursos humanos, ni de infraestructura, y la gran olvidada son las emergencias móviles, que sabemos lo que cuentan en determinados momentos, si en 24 horas no sos atendido, seguramente después las derivaciones nunca vuelvan a ser como al principio. Y entonces, y otra cosa, la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, el FONASA, dice que hay metas a cumplir. Bueno, hoy increíblemente esas metas se le controlan solo al privado, no al público. O sea que una ley del Sistema Nacional Integrado de Salud se controla al privado y no se controla al público. La ley del Sistema Nacional Integrado de Salud establece un plazo máximo para que te atiende un especialista. Nadie lleva un especialista porque pasaba por la puerta de una policlínica, es porque ya un médico general te recomendó un especialista. Bueno, ahí espera de dos meses y tres meses. Estamos con un despliegue territorial muy nocivo. No los quiero aburrir, pero hay un uruguayo que me parece, o alguien que le interese y está inmerso en esto, le voy a contestar, porque después van a decir que no sabía. El 70% de los usuarios de salud pública de nuestro país de Montevideo están volcados al Montevideo Oeste. El 70% del usuario de Montevideo Oeste. Bueno, allí nosotros propusimos hace dos programas de gobierno construir un hospital en el cerro, donde hay un centro de salud. El gobierno optó gastar 20 millones en el epicentro de las motoristas y los hospitales, que es lo que hayan ido a Montevideo, Avenida Italia y Boulevard, donde está la cruz. Que hay públicos y privados, no menos de 10 sanatorios y hospitales. Y al norte del Río Negro, en nuestro país, no hay medicina altamente especializada o compleja. Y en nuestro programa de gobierno está la instalación de un IMAE al norte del Río Negro. Eso con una buena disposición de las emergencias públicas, más el fortalecimiento del médico de familia y medicina rural, que el gobierno ha tratado de hacer las cosas bien. En este sentido, me parece que tenemos un despliegue de atención primaria a la salud, medicina rural, emergencias y alta tecnología. Sumado, y con esto termino, que hay hoy una prohibición de importar a nuestro país tecnología médica que no tenga la salud pública. Con lo cual nos parece un disparate. Para nosotros vamos a abrir que se pueda importar toda la tecnología. Porque, ¿cuál es el argumento? Si no la tienen todos, que no la tenga nadie. Y en realidad lo terminan teniendo todos, porque se viene a Flemingo acá, o se van al Sirio del Ibanez, o se van a la clínica mayo. Entonces, el que tiene plata, accede a esa salud o a esa tecnología fuera del Uruguay, y el que no tiene plata está frito. Claro. Doctor Lacasse Pou, bueno, como preguntaste quién era el... No había hecho la pregunta que hiciera un uruguayo. El señor Bruno Quintana, que está aquí, hizo esta siguiente pregunta, que es, usted se preparaba para las elecciones de 2019, pero luego determinó que se preparaba para las de 2014. Y vamos a adherirle otra pregunta, es, ¿qué cree usted que en Latinoamérica nos encontramos en un punto de recambio institucional? Si cree usted. En tal caso, ¿cuál considera que son esos motivos? Yo justo estaba sentado frente a un candidato también a presidente joven. ¿El por qué? Sí, la primera es más para... Creo que quedó claro, ¿no? Sí, ¿por qué fui candidato en el 2014 y no en el 2019? Porque en la vida uno tiene que asumir responsabilidades. Cuando uno se va superando y va creciendo, sobre todo en la actividad política, tenés más obligaciones y menos derechos. Y uno hace todo para crecer en la vida y al mismo tiempo se le exigen más responsabilidades. Mi mujer que está acá es testigo y la me costó. Yo estaba acá almorzando con ustedes, les llevé a ser candidato y después me iba a decir, no, tuve unas tensiones internas fortísimas. Sobre todo, llegan al punto culminante en noviembre y diciembre del 2012. Realmente, porque yo a partir de un momento en mi vida traté de ser muy esquemático y los tiempos siempre los traté de manejar bien. En este caso, el esfuerzo, la suerte y la compañía de mucha gente buena me puso al principio de la fila antes de tiempo y obviamente requirió de mucho pensamiento y mucha preparación. Y le dije a mi mujer, le dije, lo voy a hacer el 9 de enero en una radio de una ciudad del interior del país que es la primera radio que me abrió la puerta hace 16 años cuando nadie me escuchaba. Se le iba a mi mujer el 9 de enero, voy a Radio Continental de Pando. A subir esas mismas escaleras que hace 16 años. Le diste la permisión. Y fui ahí a esa radio y ahí dije que iba a ser candidato a presidente y le digo, si el 10 me levanto tranquilo, es que tomé la decisión correcta. Y hasta el momento estoy tranquilo. Muchísimas gracias, doctor Lacalle Pou. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el panorama que ve usted para los países? Perdón, perdón. Te bombeé una respuesta. Tranquilo. La de América Latina. Sí. Te la hago bien fácil, no me corresponde opinar sobre el proceso político de otros países. Terminé. Está hecho, está hecho. Ah, no te corresponde. Perfecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el panorama que ve usted para los países del cono sur en el corto y mediano plazo considerando la caída de los precios de los commodities y la persistencia de los efectos de la crisis mundial? A ver, para mí el mundo va a seguir requiriendo nuestra producción, sí o sí, y quizá esta gráfica haya que mirarla más a largo plazo. Bueno, obviamente la coyuntura y debido a algunos procesos fiscales en América del Norte y abundancia de determinadas producciones, estamos pasando por un mal momento. A la larga, el big picture, yo creo que lo que se produce aquí en nuestra zona va a seguir siendo requerido y cada vez más por la población. En este momento de crisis lo que uno le da pena es no haber aprovechado la bonanza. ¿De qué vale lamentarse cuando ya se pasó la bonanza? Yo creo que gran parte del éxito de un gobierno es gobernar 5 años pensando en 20, no en 5 pensando en la próxima elección. Y en ese sentido, nosotros, voy a hablar de Uruguay, nos podría haber agarrado con superávit, nos podría haber agarrado preparado, quizá el ejemplo más cercano es el de Chile en el 2008. Después de la crisis estadounidense inmobiliaria, Chile tenía aguantado, porque su presupuesto así lo indica, un resto que es de sobrefacturación en años de bonanza. Entonces pudo afrontar mejor la regla fiscal, que dicen por ahí mi equipo de economistas, no gastar más de lo que tenés planificado y si recaudás más, prever, porque de esa manera te permite en algún momento a alguna producción darle un estímulo en lo que hace a su costo de producción. Será vía exoneraciones fiscales, será vía exoneraciones tributarias en la energía eléctrica, será vía exoneraciones tributarias en lo que hace al combustible. Pero en el mal momento internacional, una floja de cincha nacional. Y después que todo decía cómo está. Perfecto, muchísimas gracias doctor Lacalle Pou. Vamos con la última pregunta, luego va a haber un brindis y un agradecimiento para usted y su equipo. El señor Alfredo Piano le pregunta, doctor Pou, tengo muchos clientes que quieren abrir cuentas en bancos en Uruguay. ¿Hay dificultades? ¿Seguirán? Esta era de cajón. Ya me iba a ir y te iba a decir, me tenés que hacer otra pregunta. A ver. Uruguay siempre ha sido y ha tenido vocación de un centro de recepción de individuos, de negocios y de capital. Pero nuestro gobierno tomó una decisión que nosotros no acompañamos, que es firmar tratado de información tributaria. En ese sentido, hoy decir que vamos a incumplir o que vamos a volver atrás, no lo podemos hacer. Yo sé que es lo que muchos esperan que yo diga, pero no se puede. Lo que hay que hacer es riguroso en la aplicación. Nosotros tuvimos un problema que llegó a ser índole judicial y a la postre se reconoció que era un error. El Royal Bank of Canada, el RBC, se fue de nuestro país a raíz de un insuceso que se genera acá en Argentina. Y a nosotros nos perjudicó directamente la zona, la gente que trabajaba ahí, que perdió su trabajo, sino que todos sabemos que hay determinados estándares financieros, de secretos, de respeto, que si eso se pierde, se resquebraja un sistema. Porque la confianza y, en este caso, la intimidad de las personas y de los grupos es fundamental. Entonces nosotros vamos a cumplir con el gobierno ISO, porque no podemos meter marcha atrás, pero vamos a ser muy rigurosos de la aplicación y que no se trate de un estriptiz. Pido un fuerte aplauso para el doctor Luis Lacalle Pau, Luis Alberto. Gracias por su visita. Aplausos. 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 Aplausos.